Está muy polémico. Medio boludo, ¿por qué lleva a montarme? Me gusta, me gusta. Yo no la conozco. Hola amigos, soy Daya Gless. Y hoy voy a estar recorriendo todo Parque Valle. Y mira que el parque es grande. Lo estoy recorriendo porque quiero saber la opinión de muchas personas sobre este tema. Porque la verdad, yo no estoy muy conforme. Y sé que en los comentarios me van a decir... ¿Y tú por qué tienes que opinar de cosas de Uruguay? Pero se supone que esto es un país libre y que yo puedo opinar. Quiero saber qué opina el uruguayo, la población, capaz que también me encuentre con algún extranjero, sobre la mascota de la selección uruguaya. En mi opinión, creo que hubiese quedado mucho mejor si hubieran elegido un animal. Voy a preguntar aquí, a ver... Hola. Hola, una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de la mascota de la selección uruguaya? Horrible. Bueno, ¿y qué te hubiese gustado que hubiera sido una mascota? Es algo mucho más típico, como un animal y no un termo. Exacto. Porque, por favor, al que no conozcan nuestras costumbres o algo, van a ver eso para hoy, sinceramente a decir, ¿qué es esto? Van a preguntar, ¿qué es esto? Y un termo. A ver, el termo lleva un conjunto, que es el mate. Y no hay ni termo, fisticiamente un termo y el complemento que nos representa no es el termo, es el mate. Exacto. Es lo que se basa. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Evangelina. Evangelina, gracias por compartir. Gracias a ustedes, chau. Chau. Me gusta, me gusta. Y, bueno, para el deporte es muy representativo por ser uruguay y para el mundo entero, en realidad. Y me gusta el celeste, el mate, el termo, perdón. Y está bueno, está bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. La verdad, sí te digo que no la conozco. No. No la conozco, no, no, no la he visto. Te vi una core y pensé que sabías algo. No, no, sé de fútbol todo lo que me digas, pero la verdad que la mascota no le he visto. Es un termo. ¿Un termo? Sí. Bueno, sí, está representativo. Sí. Del uruguayo. Está bien. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, chau. Chau. Ese le quedó otro, capaz. Sí, un animalito. ¿Cuál te hubiese gustado? Eh, algo nativo acá, altero. Pero está en el equipo rugby, pero no sé, otro animal. Eh, ¿cuál es el nombre? Eh, es la del termo, ¿no? El termo. No ven fútbol. No, no mucho. No, la de, este, no. Para nada. Pero, la otra vez estuve buscando los símbols. Y todo eso, tipo, el fútbol y esas cosas. Y me saltaron las mascotas de este año. Y, nada, tipo, la mascota en sí del mundial me encanta. Porque tiene pila de referencias y símbolos. Y la nuestra también, porque lleva a cabo, tipo, el termo. Los pedotines que tiene pegado también. Pero, no sé, siento que no. O sea, había más posibilidades. Creo que eran cinco. Sí, había otras posibilidades. Yo creo que está bien igual un termo porque, nada, creo que si vas al corazón de Uruguay, lo que más representa a Uruguay, sería un termo y un mate. Yo qué sé, siento que es algo bastante uruguayo. Federico, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la mascota de la selección uruguaya del fútbol? Fua, ¿el termo? Sí. Está bien menos. Está bien menos. No me gusta y, bueno, podrían cambiarla antes del mundial ahí. Ojalá. Y, bueno, ¿qué te hubiese gustado? Y, mirá, la verdad que no me puse a pensarlo nunca en profundidad, pero vi las mascotas que estaban seleccionadas. Y me acuerdo de un chajá o un ave, o sea, no sé, algo más autóctono, un animal o algo que sea más real que un termo. Claro. Que, aparte, el que hicieron, el que vinieron al estadio, estaba feo. Feo, de verdad. Sí, es verdad. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Vamos arriba. ¿Cuál es? Yo sé cuál es. Botija. Sí. Bueno, yo al menos la boté porque de las opciones que había me parecía... ¿Cómo es? Un termo. Un termo. Pero sí, porque, pará, yo explico, porque las demás me parecían que no nos representan. Los demás animales eran como que no son tan normales en Uruguay, y el termo y el mate... Pero si es una mascota, ¿por qué llevamos un termo? También lo que le suma es el nombre, que a mí me gustó también botija. Ay, no sé cuál es. Ah, y el termo esta. No, muy bizarro. Qué feo, no tiene gracia. Pasa, no se la vi. Pará, pará. ¿De la selección uruguaya? ¿Es el pato todavía? No. Es el termo. Ay, no, estamos desactualizados. ¿Y cómo se llama cabeza de termo? La mascota no tiene que ser un animal. Es nada tierno. Sí, un carpincho podría ser, en vez de un termo. Aparte tenemos un cilindro de metal. Sí. No es algo muy reconocible tampoco para el resto del mundo. Es una bala, parece. Sí, una bala. ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Janina. Janina y Damián, les voy a preguntar qué opinan de la mascota de la selección uruguaya. No la conocemos. No, no sabemos cuál es. ¿Cómo hay que no conocen? Es un termo de mate. ¿Un termo de mate? Sí. Es el termo, solo el termo. ¿Qué opinan de eso? De que pudo haber sido un animal, ¿no? ¿Es un termo largo o un Stanley? No sé. Un termo celeste. Con muchos pegotines y se llama botija. ¿Cómo se llama? Botija. ¿Botija? Bueno, al que se le ocurrió, es medio boludo. Sí. Muy polémico. El mate sería el indicado. Sí. O una torta frita. También puede ser. Bueno, y si dependiera de ustedes, ¿qué mascota hubieran elegido? Qué buena pregunta. Yo me quedo con la torta frita igual. No, yo creo que el mate sería el indicado. Bueno, a pesar que el pato celeste fue muchos años nuestra mascota. Hay que renovar. O un tero también puede ser. No, pero el tero es el de los rugby. Así que, no, un mate, un mate está bien. Un mate, un mate. Dime qué opinas tú, déjamelo en los comentarios. Si estás de acuerdo con la mascota, con el termo llamado botija, te invito a que dejes una carita sonriente en los comentarios. Y si no te gusta, una carita llorando. Si dependiera de ti, ¿qué mascota te gustaría que fuera de la selección uruguaya? Amigos, esto es todo por el video de hoy. Los espero en un próximo video. Chao.